¿Estamos ready? Vamos a empezar el disco Santa Claus me dijo que estas navidades no hay regalos Que eso es pa' los niños buenos y que yo soy malo Malo, tanto claro, yo sé que esto puede sumarte raro Pero todos estos rifles yo no los guardo ni los disparo No me engraso, el reloj que tengo vale más que el brazo Me enamorado mil veces, mil veces, es un fracaso No se encuentro, te vendo la película, el momento En el ese inquieto, con calefacción en los asientos El príncipe, estoy asustado, no me desenmascaren Ustedes están fumándose los filtros de los gares que se encuentran Dicen que son calles pero aparentan Le meten a un tipo humilde y los de humildes no nos cuentan El príncipe, remember El príncipe, eco El mueca, real gangsta spot We'll take you down there We'll take your whole company down there Digo es ventaja, manténgase en baja Porque estás aquí, mañana, más dentro de una cama lo que... Todo lo que sube, eh, 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 eh de acceso tirado para atrás en la mansión se ve desde el expreso no me estorbo tus temas me aburren como los volvos tus ritmos en mi estudio estuvieran oyendo polvo no me pierdo yo tengo un ángel en el hombro izquierdo y me dice estoy cansado de proteger te dame un sueldo te me viro cabrón ya te he salvado de tantos tiros yo que tú termino el disco hago un concierto y me retiro que pasó se te quedó sin gasolina el pro y se que ve desde cinco y andan en chancletas crones yo Jaime bráncame el estudio bajo llave yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe yo Jaime you know me man I'm a real champion boy it's just business the rock guayla ick baby guayla te digo es ventaja no tengas en baja porque estas aquí mamá dentro de una cama todos los que es su uve tiene que va todo lo que es su uve tiene que va ah 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 todo los que es su uve tiene que va a todo lo que sube, le ayuda. Oh, the rock, guay, la ink, y el príncipe, el mueca, el celeb, that's the brain man, that's my main man. Echo, straight from the lava, tú lo sabes bro. Y el príncipe, oh, wild lion, you're now listening to the finest, we're taking companies down boy, it's my wild man.